Sé que en algún momento te has preguntado si es que nuestra realidad no es la única que existe y que hay otros mundos por ahí paralelos al nuestro Y es cierto que películas como Matrix, El Origen, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo películas que realmente están separadas décadas tras décadas pero que muestran una misma idea de que quizás el mundo no es como lo conocemos y que hay mucho más allá que solamente lo que vemos Y estas películas no solamente juegan con esa idea sino que nos lanzan universos paralelos donde las leyes que normalmente conocemos del tiempo, espacio, incluso la lógica no aplican de la misma manera Hola soy Razuki y para este video vamos a explorar cómo estas películas retan nuestra percepción sobre la realidad y lo que esconde la naturaleza humana Número 1. La distopia y la manipulación de la realidad Los seres humanos son una enfermedad Empecemos con Matrix, la película que introdujo a millones de espectadores a la posibilidad de que la realidad que experimentamos no es más que una simulación así como tu vida en TikTok Los hermanos Wachowski nos presentan un mundo distópico donde las máquinas controlan a los humanos a través de una realidad virtual llamada Matrix Lo fascinante de Matrix es cómo combina filosofía con acción de alto octanaje La famosa pregunta de qué es real nos lleva a cuestionar no solo la tecnología sino también el poder de nuestras percepciones Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar A través del viaje de Neo entendemos el concepto de realidades paralelas como una herramienta de control social donde las personas están atrapadas en un ciclo sin fin de ignorancia hasta que literalmente despiertan Matrix no solo nos muestra un futuro distópico sino que también reflexiona sobre la libertad de elección La elección entre la pastilla roja o azul se convierte en una metáfora de la decisión entre vivir en la comodidad de la ignorancia o enfrentar la dura verdad de la realidad Número 2 El sueño dentro del sueño En Inception O bueno, aquí pues el origen En el origen, Christopher Nolan lleva la manipulación de la realidad a un nivel más íntimo explorando el subconsciente a través de los sueños Don Cobb, el personaje de Leonardo DiCaprio tiene la capacidad de entrar en los sueños de otros y manipular sus percepciones Si es cierto, tú que has visto esta película la verdad a mí me dejó un tanto con muchas dudas pero a su parte tuve que verla durante tres días como si fuera una serie para poder entender porque aún pues era muy chico y algunas cosas no las entendía tan bien pero lo que hace que esta película sea tan poderosa es la ambigüedad ¿Qué es real y qué es una proyección del subconsciente? Nolan juega con el concepto de las capas de la realidad donde los personajes se sumergen en sueños dentro de sueños difuminando la línea entre lo real y lo imaginario la famosa escena final con la peonza girando deja a los espectadores preguntándose si Cobb ha escapado del mundo de los sueños o si aún está atrapado en una de sus muchas capas y eso es algo que me hizo pensar cuando era más chico y la verdad que me quedé muchos días pensando si realmente había podido escapar de ese sueño el uso del tiempo también es un tema recurrente cada capa de sueño opera a una velocidad diferente lo que resalta como nuestras percepciones del tiempo y la realidad son maleables y subjetivas parte 3 el caos de los multiversos y luego tenemos a todo en todas partes al mismo tiempo o en inglés como everything everywhere una película que toma el concepto de realidades alternas y lo lleva al extremo la protagonista Evelyn se enfrenta a la posibilidad de que existe infinitas versiones de sí misma en diferentes realidades cada decisión que no tomó en su vida dio lugar a un universo paralelo lo que distingue a esta película es su tratamiento del caos en lugar de centrarse en una sola realidad alternativa explora múltiples a la vez mostrándonos lo absurdas y variadas que podrían ser nuestras vidas si las cosas hubieran sido diferentes desde dedos de salchicha hasta una realidad donde la gente se convierte en rocas parlantes todo en todas partes al mismo tiempo es una reflexión sobre el potencial no realizado de nuestras decisiones y la forma en que navegamos por la vida lo curioso es que a pesar del caos el mensaje es sorprendentemente simple en cualquier universo lo más importante sigue siendo el amor y las conexiones humanas desde los mundos distópicos de Matrix pasando por los sueños dentro de los sueños en el origen hasta el caos del multiverso en todo en todas partes al mismo tiempo estas películas no solo juegan con realidades alternas sino que también nos hacen reflexionar sobre nuestra propia realidad lo que está claro es que estas películas no solo ofrecen entretenimiento sino que también invitan a cuestionar las nociones de tiempo, espacio y en última instancia nuestra identidad ¿estamos seguros que entendemos completamente el mundo que nos rodea? ¿o quizás hay más capas que merecen ser descubiertas? bueno, yo soy Razuk espero que les haya gustado el video no se olviden dejar ahí un comentario suscribirse si les gusta el contenido y nos vemos en un próximo video chau chau todos flotan y tú también flotarás ¡Suscríbete al canal!